Este momento está en el trámite del examen médico, específicamente dentro de las instalaciones aeroportuarias, con la finalidad de poder ahorrar tiempo y de esa manera minimizar el tema de algún tipo de riesgo y el traslado inmediato para conocimiento de la autoridad competente. Daniel S. va a ser puesto a orden de la autoridad acá en la ciudad de Quito y el señor Álvaro P. va a ser puesto a orden de la autoridad competente de la subzona Guayas. Con respecto al tema del ciudadano Daniel S., específicamente él no registra ningún tipo de movimiento migratorio de salida acá del Ecuador. Eso nos hace presumir que efectivamente pasó por algún sitio en el cual no se tiene el control migratorio y el primer rastro que nosotros detectamos es a través de nuestra coordinación con la policía colombiana de que específicamente Daniel S. salió el 29 de diciembre desde Colombia hacia Panamá, que ese es el primer rastro que nosotros identificamos. Y posterior de eso, una vez que ya teníamos con conocimiento de causa que él se encontraba en Panamá, realizamos el tema de las coordinaciones internacionales y posterior también estableciendo la línea de tiempo de la salida de los familiares, se pudo establecer que ellos salieron el 31 de diciembre desde la ciudad de Guayaquil. Tomando en consideración que estas dos salidas nos hacían tener la presunción de que específicamente Daniel S. juntamente con su familia se encontraban en Chile. Por eso los esfuerzos de búsqueda de información y sobre todo la coordinación internacional se enfocó directamente en Panamá para realizar la ubicación y localización. Es necesario también indicar que en varias redes sociales, específicamente, se viralizó el tema de la permanencia del señor Daniel S. al interior de un local comercial ingiriendo comida. Eso también nos pudo establecer otro elemento también de permanencia del ciudadano en Panamá. Por eso el enfoque del investigativo en coordinación internacional fue en Panamá.